encuentran los puentes, el libre serían 17 minutos, el Santa Fe serían 15 minutos para cruzar, no hay línea, el Zaragoza 35, bueno, y el Santa Teresa 5 minutos, pero está carísimo el dólar, oye, subió el dólar otra vez, ¿verdad? Sí, pero tengo entendido que subió, creo que como, si no me equivoco, ¿no? Como 17 y algo, algo así, si no me equivoco, pero bueno. Oye, entonces pues mejor aquí, aquí gasten su dinerito en juaritos, o si va a visitar la familia, pues ándele, pues vaya a visitar la familia, pero no gaste tanto, porque el dólar está carísimo. Vámonos a esta, a esta imagen completamente en vivo, desde el Cerro del Indio, para usted que está disfrutando este cafecito de la mañana, esto es Ciudad Juárez, ahí lo vemos, por supuesto también, ahí alcanzamos a ver a lo lejos a nuestra ciudad hermana del Paso, Texas. Saludos a los que están viendo este programa desde allá. Muy bien, saluditos, y es momento de arrancar con el primer bloque de notas del día de hoy. Está bueno, está bueno el café. Y es que este perro al que no le gusta complicarse así resuelve este asunto. A verlo. 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 Mira, ahí estamos viendo. ¿Cómo ves? ¿A quién te parece? ¡Arto! Ay, por favor. Mira, 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 mira. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Quiero pasar? ¿Quiero pasar? Pero mira, son bien listos. Y fíjate, mira, ahí está. ¿Qué hubo? ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Ah, claro, porque son bien listillos. ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí me gustaría, a mí me gustaría que este perrito viniera y les diera unos, unos coaches, ¿cómo se llama? Unos coaches. Clases, clases. Clases aquí a los camarógrafos, a todos. Vamos, porque mira, jodecito, mira, tú sí sabes por qué lo digo, ¿verdad? Pues como eso está riendo. Ahí está. Ay, muchachitos. Bueno, oye, vamos a platicarle porque la actriz Lilia Aragón, bueno, promueve la lectura aquí en nuestra ciudad. Y es que la primera actriz Lilia Aragón estuvo de visita en el CECITEC, número 14, para participar en la lectura en la voz alta de cuentos dentro del programa Crecer Leyendo. La famada artista con 77 años de edad participa en este tipo de eventos para promover el hábito de la lectura entre jóvenes fronterizos de manera interactiva. Cientos de alumnos del plantel de CECITEC, dedicado en Villa Esperanza, escucharon con atención la lectura, mientras que aprovecharon el momento para convivir con la estrella mexicana. Qué padre. Pues qué padre que se esté viendo esto, ¿verdad? Sobre todo porque es malo, pero pues hay que hablar las cosas con la verdad. México tiene un índice de, bueno, un promedio de lectura muy, muy, muy bajo, entonces pues hay que ponernos a leer. Pero qué tal para el fútbol y todo eso, si no lo sabemos, ¿verdad? Pues sí. La novela. La novela. Somos futboleros y somos telenoveleros, ¿sí o no? La verdad es que sí. Pero bueno, ahora mejor vamos a hablar, fíjate, de esta siguiente nota, y es que hay siempre de la hojita, pero Natalia Lafourcade y Leonel García, favoritos al Grammy Latino. Y es que los artistas mexicanos, Leonel García y Natalia Lafourcade, con 6 y 5 nominaciones respectivamente, parten como los grandes favoritos en la 16 edición de los Grammy Latinos, que se celebrará el 19 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Según anunció la Academia Latina de la Grabación a través de pequeños videos en su página web y en redes sociales como Facebook y Twitter, García, de 40 años, competirá en la categoría de grabación del año por Ella Es, junto a Jorge Drexler, mientras que Lafourcade 31 estará presente con Hasta la Raíz. Sus rivales serán Fiesta, Bomba Estéreo, Encanto, Miguel Bosé, Será, Vida de Hombre, Café Quijano, La Vida Entera de Camila y Marco Antonio Solís, Tus Besos, Juan Luis Guerra en su 440, Disparo al Corazón de Ricky Martin, Un Zombie a la Interperie de Alejandro Sanz, y ese camino de Julieta Venegas, García, ex integrante del dúo musical Sin Bandera y Lafourcade Irán de la Mano en la categoría de Álbum del Año y Canción del Año, premio al compositor con Hasta la Raíz, aunque García, que ejerce como productor y el coautor de este año, también presenta su tema Recuerdas en el campo de Canción del Año. Bueno, pues entre los otros nominados estarán Pepe Aguilar, Rubén Blades, también Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Natalia Jiménez, Monsir Periné, Alejandro Sanz y María Toledo. Pues ahí está alguno de los nominados para esta edición de los Grammys y por supuesto aquí en el cafecito de la mañana le estaremos dando los pormenores de quien ganó en esta edición de los Grammys Latina. Así es. Oye, mi Ale, vámonos a otro lado, vámonos hasta Escocia y es que, ¿qué crees? ¿Qué crees? Bueno, pues en Escocia había un predicador que estaba, pues, ya ves por eso predicadores, porque predican la palabra en el nombre de Dios, pero siempre tratando de minimizar o menospreciar a muchas personas. En esta ocasión este niño, fíjate, este niño calla de singular forma a predicador anti-anti-gay. Vamos a verlo y escucharlo. A ver, está interesante. Aquí viene nuestro nuevo héroe, el bagpiper. ¡Sei! 100% deничeos! ¡Sei! 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 ¡Ah! ¡Estamos! ¡Res? y es que ahí estamos viendo que en la plaza de San Andrés en Escocia bueno pues un predicador daba a gritos con megáfono su mensaje anti-gay un joven escocés dio una demostración claramente de cómo hacer las cosas a la escocesa al acercarse al predicador ahogando sus gritos con el sonido de la gaita que tocaba y es que el predicador mi ale fíjate que argumentaba que el matrimonio entre parejas del mismo sexo está arruinando la economía pero los peatones apenas alcanzaban a escuchar las palabras del hombre ya que el sonido de la gaita superaba por mucho el de la voz de este personaje el mensaje entonces ahí está el mensaje del músico fue claro y fue fuerte oye pues sí porque mira ahí no está usando ni la violencia a lo mejor mira mucha gente estaba ahí como ya gritándole al que estaba hablando que ya que se callara pero el otro pues fue más sutil con su musiquita claro y sin nada de progresiones sin ofensas sin nada oye pues este que increíble verdad que todavía exista gente que se dedique a estar en la vida de las demás personas que no respeten sobre todo con los avances que hemos tenido últimamente si ya eso es como un retroceso son retrogradas y la verdad es que pues cada quien es libre de pues de tener la preferencia que quiera o sea si no te hacen daño pues porque para qué te están metiendo verdad así es a ti qué qué te importa pero bueno vamos a hablar de esta ballena jorobada aplasta y hunde a turistas pues vamos a ver las imágenes y es que una pareja de kayakistas que paseaba por las aguas de moss landing california sufrió el ataque de una ballena jorobada que sorpresivamente salió del agua y saltó encima de ellos provocando que se hundiera inmediatamente el hecho fue captado por el usuario de un barco de observación de ballenas que no vio los turistas que pues pudieran salir de vuelta a la superficie y temió lo peor pues el capitán le dijo que la ballena pesaba entre 40 o 50 toneladas sin embargo la pareja salió ilesa y pudo volver a la tierra gracias a que llevaba chaleco salvavidas bueno así como que sufrió el ataque a mí no se me hace que haya sufrido ningún ataque porque los kayakistas estaban ahí uno le anda buscando o sea ahí pues qué quieres es que resulta emocionante vamos a ser honestos resulta emocionante cuando uno va a la playa cuando uno va a estas áreas resulta emocionante poder ver pues un animal no un marino precisamente que disfrutar del espectáculo que nos pueda ofrecer pero ellos hay que estar bien conscientes están en su área en su área es su hábitat y son animales a lo mejor no es justamente que lo bueno yo no creo que no simplemente a lo mejor bueno pues estaba pues nadando en su casa estaba a gusto sí ahí vamos los metiches lo bueno es que no pasó pero pues hay que tener cuidado son animales muy hermosos y a todos nos gustaría tener esa experiencia ahora verlos bien de cerquita pero pues ahí están algunas de las consecuencias o los peligros que se pueden correr al hacer esto bueno oye vamos a cambiar de tema y es que fíjate compró pizza y nunca pensó lo que encontraría dentro este joven de los estados unidos pidió dominos pizza y no creerás la sorpresa que se llevó al ver el interior su imagen es viral ahora en facebook observe las imágenes ahí está ahí lo está viendo usted mike vegas en berkeley california pidió pizza el último viernes y además pidió alitas de pollo cuando llegó el pedido sólo comió un trozo de la pizza y dejó el resto en la nevera incluyendo la sorpresita durante el día tuvo varias llamadas y mensajes sin embargo no los leyó porque estaba ocupado en su trabajo al llegar a casa descubrió el motivo sacó la caja de la que creía eran las alitas de pollo pero grande fue su sorpresa al hallar 1300 dólares escribió un mensaje en facebook y claro que muchas personas decían que debía quedármelo o que no debería o que sí o que no bueno yo quería quedármelo la verdad él confiesa que quería quedárselo pero no puedo no puedo hacer eso esto fue lo que dijo él a la cadena televisiva cv es finalmente el gerente general de dominos haya mopnas agradeció el gesto y lo recompensó con un año de pizza y alitas gratis según informó la web upi la foto ya es viral no hasta le fue mejor no pues un año de pizza y alitas gratis échale échale cuánto es muchísimo más pero bueno se me hace raro que el gerente pues cómo guardas cómo guardas tu corte o en una caja de alitas pues como pues a lo mejor yo creo no sé pues yo creo por se le hizo fácil tenía prisa la vio dijo pues rápido aquí lo guardo y ahorita la saco y la acomodo que se yo no y y luego los que se me hace muy raro digo a mucha gente nos pasa no de pronto que dejamos